Lindo Nayarit, muchachos, dice, lindo Nayarit, ahí le va, para todos los paisanos, banda navareña. Que linda es mi tierra Nayarit, que linda es mi ciudad capital, que hermoso es el puerto de San Blas, a Poqueror, para vivir y amar. Una vez con hermosa compostela, sin volar a la playa de bandera, irse a bañar a playa de Chacala, y disfrutar a orillas de palma. Que lindo es Tepic, y toda la Margarit, que lindo es mi Santiago, un hogar donde nací. ¿Qué me dices de Isla? Bacar con el de Ruiz, que cuaren orgullosa y las varas dañarí. Y arriba los de los paisanos, ¡bueno! Y arriba los de los paisanos, ¡bueno! ¡Pero Nayarit, pero no lloré! Tierra bendita, que tanto adoro y quiero, y es un orgullo haber nacido ahí. Que lindo es Tepic, y toda Nayarit, que lindo es Vicentia, un hogar donde nací. Que me diste este slam Acá por Eta y Ruiz Te cuero orgullosa Porque viví feliz